Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Soy Pili de Baúl de Muñecos. Qué gusto poder saludarles hoy. Les traigo un mensaje muy importante. Un mensaje que me lo encomendó la Asesoría Regional de Orientación y del Núcleo de Profesionales en Orientación de Primaria de la Dirección Regional de Liberia. Ellos me llamaron y dijeron, Pili, ¿puedes por favor ayudarnos con este mensaje? Y yo dije, sí, por supuesto, déjenmelo a mí. Yo puedo darles el mensaje que cuando... Era un mensaje importante. Olvidé mis notas. Espera un momento, ya les traigo las notas importantes porque es un mensaje muy, muy importantísimo. ¡Momento, espérenme! ¡Ya no lo hizo! Pili, aquí están tus notas, Pili. Pili, Pili. Pili, Pili, Pili. Pili, 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 a mí. Pili, ¡Pili, Pili, Pili, Pili! ¡Ey! 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 ¡Coqui! ¿Qué estás haciendo? Aquí están tus notas, Pili. Llevo un rato buscándonos, nosotras queramos. Muy bien, Coqui, lo que pasa es que no era nada de bailar lo que estábamos haciendo. Ah, yo no estaba bailando, Pili. Estaba estirando un poco el cuerpo, nada más. Coqui es muy loco. ¿Tú no quieres ver bailes de TikTok? ¡Coqui! ¡Te voy a presentar a mis amigos! ¡Mira! ¡Saluda! ¿Cómo están, chicos? Yo soy Coqui, Pili. ¿Y ya les diste toda, toda, toda la información? No, porque había olvidado qué era lo que tenía que decir, pero ya lo recordé. Sí, porque... Queremos darles un mensaje muy bonito para felicitarlos por... No sabes qué vamos a celebrar. Estaban celebrando algo muy importante, Coqui. Por supuesto que sí, Pili. Es el día del libro. ¿Qué? El día del... No, 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 no. El día del árbol. No, Coqui. El día... El día lunes. No. El día martes. Coqui. El miércoles. ¿Cuál día, Pili? ¿Cuál día, Pili? Los vas a confundir. No es ningún día del árbol, del libro, ni de la hoja, ni nada de eso. No, es el día de los niños y las niñas. Correcto, chicos. Recuerden que ser niño y ser niña es muy importante. Además, no se les debe olvidar que ustedes tienen muchas, muchas cosas bonitas que vivir. Y eso es lo más importante, Pili. Recuerden que los chicos tienen que preocuparse solamente por eso, por ser niños y niñas. Claro, los niños y las niñas tienen mucho potencial, por eso tienen que estudiar y por eso les traemos este mensaje. De parte de todos, un súper, súper paya abrazo por el día de los niños y las niñas. Espero que lo pasen súper genial, se diviertan. Pueden hacer, ¿qué tal si les damos una idea de qué pueden hacer? Ese día, como he estado lloviendo, yo sé, para entretenerse, pueden hacer un hueco de barro y sacar lombrices. No, Pili, eso no es muy divertido. Ay, es muy divertido y es muy rato. No, Pili, ¿sabes qué? Pueden, este, pueden, pueden pintar. Pintar, me encanta pintar. Sí, pueden, pueden hacer un pastel. Oh, me encantan los pasteles. Pueden, pueden, pueden contactarse con toda su familia, sentarse a hacer un juegos de mesa, Pili, y pasarla súper bien, ¿te parece? Ah, me parece chivísima. Lo más importante es que recuerden que tienen que pasarla súper bien, Pili, porque ha sido un año diferente, ¿sí o no? Ha sido un año diferente. Los chicos, bueno, solo con el hecho de que no han podido ir todos los días a la escuela, pero si han estado conectados algunos y han podido cumplir con sus deberes, Pili. Ha sido diferente, pero lo hemos logrado, hemos, nos hemos acostumbrado un poquito a qué es lo que, qué es lo que hay que hacer ahora y todo. Y, pues, simplemente nos adaptamos al cambio. Eso es lo que tenemos que hacer, pero nos volveremos a encontrar pronto. Nos volveremos a encontrar. Lo que tenemos que entender es que todas las medidas que se están tomando, todas las cosas es para protegerlos ustedes, porque ustedes son el futuro y porque nos importan demasiado, ¿verdad que sí, Pili? Por eso es que tenemos que cuidarnos para no enfermarnos, para no enfermar a los demás y para poder seguir adelante. Pronto nos volveremos a encontrar. Tenemos que estar súper increíblemente motivados, motivados. Por supuesto. Mente alerta, chicos. Atentos, lavado de manos, alcohol en gel. Y, además, no pierdan todos la energía de divertirse en la casa y estar con la familia y aprovechar este tiempo bonito y todo. Así que, todos y todas, ¿qué te parece? Sí, bueno, estabas enseñándoles un baile, pero ¿te parece si podemos hacer un baile para despedirnos? Por supuesto, me parece, sería excelente, Pili. ¿El mismo que estabas haciendo? Ay, no, no, bailemos algo súper divertido. Busca una música, porque ese no me gusta. Una música para bailar y para despedirnos. Chicos y chicas, espero que le estén pasando súper bien. Mucha, mucha energía y mucha esperanza, porque pronto toda esta situación complicada y loca va a pasar. Así que, de verdad, de parte de todos, seguimos adelante, ¿verdad? Seguimos adelante y muy pronto estaremos todos de vuelta. Listo. Mientras tanto, nos despedimos bailando. Feliz Día del Niño y de la Niña. Nos vemos pronto, chicos. A cuidarse. Se mueve, se mueve mi cuerpo, me traigo como lo repito, y también tú puedes hacerlo, así que tú te quedas quieto. Báilalo, cántalo, muéstrame lo que sientes. Báilalo, cántalo, que ya se armó la fiesta. Báilalo, cántalo, 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 cántalo,